Para hablar un poquito de lo que tiene que ver con la realidad de la producción de cerdos a nivel país y también, por supuesto, aquí en nuestra zona, un poco cómo está el mercado, cómo están los precios. En realidad, ayer leíamos un informe que daba SICRA, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la Argentina, en donde hablaba que la carne vacuna había subido desde marzo hasta ahora un 20,7%, la carne de pollo un 13,4% y los cortes porcinos habían aumentado solo un 4,8%. ¿Esto es así? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cuál es la realidad del sector porcino? Mirá, a nivel precios, tuvimos, cuando arrancó la cuarentena, precios muy malos. Había mucho cerdo en el mercado interno y los precios bajaron mucho. Igual yo creo, estimo, por la faena que se ve, que la exportación continuó. Así que los frigoríficos siguieron comprando, copiando y congelando, supongo, y vendiendo. Pero el precio al productor le bajó mucho y hace ya más de un mes empezó a repuntar mucho, bastante, gracias a Dios, y estamos en muy buena relación. Estamos mejor que cuando a principios de marzo comenzó la pandemia. Hoy el negocio, la verdad que está bien, está muy bueno el precio. Obviamente hay una suba de los insumos y las materias primas, pero en este momento la relación es buena. ¿El maíz también ha subido? Sí, el maíz ha subido, la soja, las premezclas vitamínicas, minerales que se manejan con precio dólar, que son nuestros principales insumos, han subido, pero está muy bien el precio. Estamos cerca de los 95 pesos del cerdo en pie. Es una buena relación. Es una buena relación y hay mucha demanda. Yo no sé si te acordás cuando hicimos, estaba haciendo un poco un repaso, hicimos una nota anterior que yo te decía cuando esto se termine, lo que veía bueno al final del túnel era una luz que los precios iban a aumentar y que la demanda iba a estar. Así que bueno, eso ha sido así, gracias a Dios. Y ahí también me parece a mí, esto lo digo desde el lugar de consumidor, como un auge, como que nos hemos animado más a la carne de cerdo, como que sabemos ya mejor cómo cocinarla, no digo en la parrilla porque eso ya lo sabíamos, pero sí en casa, que por ahí no lo usábamos tanto, usábamos más cortes vacunos. Mirá, yo soy en algunos casos, no siempre, pero una persona bastante optimista y creo que esto de la baja tan importante de precios ha hecho que también en las góndolas pongamos ofertas y como decís vos, hagamos difusión, enseñemos a cómo cocinar la carne de cerdo. Los jueves, sí, ¿no? Creo que hay un jueves o dos jueves en el mes en donde se hace una difusión especial en redes sociales, donde se dan recetas y demás. Sí, sí, a nivel de la asociación, a nivel nacional se hace eso, pero a nivel local también, casi todos los productores que llegan hasta la góndola han hecho muchas ofertas y como decís vos, la gente por precio también ha elegido la carne de cerdo y bueno, viene bien lo que vos me preguntás para desnistificar un poquito, ¿no? Porque hemos sido agredidos también los últimos tiempos por gente que realmente no conoce de cómo producimos los cerdos y nosotros producimos los cerdos como corresponde, con todas las leyes. Antes de que empiece la pandemia, a fin del año pasado, tuvimos varias reuniones con gente del CENASA y armamos protocolos de bienestar animal. O sea, venimos, nosotros en la cadera trabajamos muy prolijo desde la producción primaria de cereales, le damos un olor agregado al cereal hasta la góndola, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lamentablemente por gente que no maneja todo esto, hemos sido agredidos últimamente, así que viene bien lo que vos preguntás para contarte eso, ¿no? Desnistificar, no generamos enfermedades, no damos antibióticos porque si no más, no hacemos todo lo que la gente escucha por ahí, ¿no? La verdad que hemos sido agredidos, me parece, que bastante injustamente a toda la cadena, ¿no? Sí, aparte es una cadena que en los últimos años ha dado un vuelco realmente muy importante, ¿cómo se ha profesionalizado? Y vos fijate esto de la exportación, ¿no? Ya estamos en septiembre y hemos exportado casi el 85, 90% de lo que hemos exportado el año anterior, o sea que, y con la misma cantidad de madres, sin inversiones de afuera, ni nada que se ha dicho que todavía no es concreto, fíjate cómo hemos exportado ya mucho más que el año anterior, o sea que hemos mejorado la eficiencia. El principal... Si yo no pongo, claro, si yo no pongo más madres y exporto más, quiere decir que mejora la eficiencia, que le di más kilos a los animales, etcétera, ¿no? Mejores preñices y demás, sí, es verdad. Es verdad. ¿El principal mercado de exportación es China, Fabián? Sí, para Argentina era Rusia, o sigue siendo gran parte Rusia, pero bueno, China demanda mucho cerdo y bueno, es un mercado que atrae, digamos, no sería el mercado más lindo para exportarle, habría mejores, pero bueno, por las características nuestras de la cadena, que nos falta mucho frigorífico, nos falta frío, bueno, China es uno de los lugares donde se exporta hoy en día. A ver, ¿cómo es eso de nos falta frío? Decime que... Y en la cadena, si tenemos algún punto crítico, algún punto flojo, son los frigoríficos con posibilidades de exportación. Hay, los hay, pero bueno, podría eso estar un poco más desarrollado, y obviamente el problema son las inversiones, ¿no? Que son inversiones enormes. Claro. Entonces, por ahí cuesta esa parte. Los mismos frigoríficos que tenemos unos años atrás se fueron desarrollando, creciendo, mejorando, pero no ha habido nuevas inversiones en ese aspecto. Claro, claro. Hablando de China, justamente, primer tema que quería hablar con vos, el tema de lo que tiene que ver, que hemos conocido la semana pasada, de que se ha descubierto un caso de gripe porcina, algo que fue lo que le dio un golpe tremendo a los criaderos en China el año pasado o el anterior. No, peste porcina. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Sí, sí, gripe... Peste porcina. Peste porcina. ¿Pero se le llama gripe porcina también? No, gripe porcina, ¿te acordás? Había sido otra que... Sí, 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 que había generado, entre el ave y el cerdo y el humano, había generado un virus de la gripe. Sí, sí, sí. Esta es la peste porcina africana que, aparte, aprovecho a decirte y a la audiencia que no es una zoonosis, no es una enfermedad contagiable al humano. Simplemente no, es una enfermedad muy grave que afecta a los porcinos y no hay vacunas, por lo tanto hay que sacrificar, si te agarra en una región, hay que sacrificar muchos cerdos para controlarla. Que fue lo que le pasó a China en su momento. Que fue lo que le pasó a China. Eso le va a llevar mucho tiempo, los chinos van a invertir muy fuerte, así que le va a llevar 5, se habla de 5 a 10 años, recuperar su cantidad de cerdos que consume el mercado chino, por lo tanto va a llevar un tiempo a que ellos se vuelvan a acomodar. Ya la tiene muy controlada, pero bueno, nunca se sabe eso. Entonces, siempre están buscando otros lugares donde producir. Exacto, exacto. Por un lado, con este tema hay dos cuestiones. Uno, lo que va a ser esto que se supone, por lo menos hay una carta de intención que se iba a firmar hace alrededor de 15 días, finalmente no se firmó, aparentemente ahora sería en el mes de noviembre y es para la instalación de granjas porcinas aquí en nuestro país. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que ha ocurrido en Alemania, en la zona de Bradenburgo, en donde se descubrió un caso de peste porcina, cuando Alemania es el mayor productor de carne porcina de la Unión Europea y además exportaba mucha carne porcina a China. Esto evidentemente va a hacer un cambio para lo que es el mercado de carne de cerdo a nivel mundial. Sí, lo de Alemania, por ahora encontraron un jabalí cerca de la frontera y prendieron todas las alarmas, ¿no? Sí, sí. Los prolijos que son los alemanes. Sí. Prendieron todas las alarmas, habrás leído, pusieron alambres electricados, alambres electricados, drones para controlar y bueno, seguramente lo van a controlar si Dios quiere muy rápido. Pero sí, por ahora sí, se cierran esos mercados y bueno, gracias a Dios que declaran, porque bueno, por ahí pasa que no declaran y esto es peor, ¿no? Es verdad. Se propaga mucho más. Lo de Alemania, por ahora, aparentemente puede ser que sea esto que vos contás para el mercado, que atraiga precios y cantidad de kilos, pero bueno, por ahora no se sabe nada, es bastante reciente. Con respecto a China, una vez más, se habló mucho, muchas entidades ambientalistas han hablado mucho, se ha hablado mucho, por ahí gente que no sabe tanto de cómo se producen los cerdos y bueno, como te contaba, fuimos bastante atacados. Yo, como te decía, por ahí soy bastante optimista, yo veo en esto una oportunidad. O sea, todo depende de los productores porcinos, de toda la cadena y de las entidades y obviamente que ejerzan su parte, su poder sobre las entidades que deben controlar para que se hagan las cosas como corresponde. Si ellos producen con la misma regla que producimos nosotros, obviamente el sector se puede desarrollar y hay espacio para todos, esa es mi opinión. Hay espacio para todos. Lo que pasa que, una vez más, lo que podemos estar dudosos es si se van a controlar y se van a regir las normas que rigen, que deben de regir. Si nosotros logramos como cadena ejercer el poder que tenemos como cadena, estar unidos y que esto no sea nada más que una situación de buena fe de un rato, si logramos que las entidades ejerzan los controles, no hay ningún riesgo. No hay ningún riesgo porque consumimos más o menos el 3, el 4% de los cereales que producimos en Argentina, los transformamos en carne de cerdo. O sea que si los duplicaran, si duplicamos la cantidad de madres, usaríamos el 6, 7% de los cereales que producimos, que hoy se los lleva a China como poroto de soja crudo. Es verdad. Entonces, si yo le doy valor agregado, decime dónde está el problema, ¿no? Y si genero mano de obra y si obviamente hago las cosas como las debo hacer. Se hablan de granjas de ciclo completo, si se da la cría y hasta el frigorífico ahí mismo. Claro, mirá, no se sabe mucho, pero como vos decís, lo que se ha escuchado y yo he escuchado a ministros o embajadores y todo eso, la intención de ellos es poner módulos de granjas grandes, de 6.000 a 10.000 madres. Eso es muy grande, ¿verdad? Eso es muy grande, sí. Eso es muy grande. Para que vos te des una idea, en Argentina hay 2 o 3 granjas de ese tipo. En qué zonas, lo que dijeron es que en las zonas más al norte del país, donde se produce mucho maíz y hay que traerlo a los puertos, por lo tanto ahí el maíz tiene un precio un poco menor. Y cerca, por ahí del límite con Chile, bueno, donde ponían frigorífico en Argentina y lo pasarían por Chile a los barcos para llevarlo a China. Eso es lo que es poco que se sabe o lo que se ha escuchado. Otra de las cosas que, bueno, la hablábamos ayer con vos, pero también se han escuchado es que los cerdos, las madres, para hacer esos criaderos, tendrían que venir de Argentina, no vamos a permitir que lo traigan de otra parte. Como muchos pueden venir de Brasil, que es nuestro proveedor natural de genética. Pero no que vengan las madres desde China. No, no, porque eso sí, obviamente, puede generar algún problema de enfermedades, ¿no? Que por ahora Argentina no las tiene, no tiene PIRS, que es una enfermedad, un síndrome respiratorio reproductivo porcino, que es muy grave para la producción, obviamente no tiene peste porcina, ni tiene peste porcina africana, entonces eso hay que cuidarlo porque es un gran tesoro. Y no son tontos los chinos, por eso vienen a invertir y por eso van a respetar esas normas, porque no quieren poner una granja y a los tres años tener un problema sanitario. Exacto, claro, saben la sanidad que existe acá. Claro, mirá, por lo menos en nuestra cadena, que obviamente siempre hace falta en controles, en nuestra cadena nosotros generamos nuestros pocos controles, nosotros cuidamos, hacemos las lagunas, cuidamos los efluentes, reutilizamos los efluentes, uno parece que una mala palabra, un efluente, pero nosotros en la granja reutilizamos los efluentes, fertilizamos los campos, hacemos compost, hacemos agón orgánico, cuidamos los antibióticos que utilizamos porque si no después no tenemos para medicar de vuelta animales. Hay controles, se nasa bastante rigurosos porque muchos de los cerdos que producimos en Tandil mismo se los vendemos a un frigorífico que ese frigorífico exporta, por lo tanto tampoco usamos antibióticos a mansalva porque si aparece ese antibiótico en carne le puede afectar al comprador. Por lo tanto, la propia cadena ejerce sus controles, más allá de las entidades como te nombraba, el CENASA y otros. Bien, bien, bien. Insisto, creo que es una actividad la producción porcina que ha dado un vuelco enorme en los últimos años. Y genera muchísima mano de obra, muchísima mano de obra, directa e indirecta. En Tandil es una de las principales, o si no es la principal cadena que genera mano de obra, en Tandil nada más. Toda la zona de Rosario o el norte de la provincia de Buenos Aires es una cadena muy importante, la gente por ahí no la tiene tan en cuenta, pero genera mano de obra real, genuina, la gente se vuelve al campo, genera mano de obra indirecta con los camioneros, con los frigoríficos, con un montón de cuestiones, ¿no? Bien, creo que el pendiente que tenemos aquí en nuestra zona, en Tandil, es tener el frigorífico, ¿no? Sí, obviamente. Yo sé que es una inversión enorme. Exacto. Obviamente, como yo te decía, es una inversión enorme y las empresas ponen todo su respaldo y ponen parte del capital, pero los capitales para este tipo de cuestiones son créditos. Créditos accesibles, créditos que uno los pueda pagar. Entonces, hasta que no aparezcan esas oportunidades de crédito, como en algún momento hubo, va a ser muy difícil. Más allá de que tiene que ser algún empresario argentino que sepa cómo es la inversión en la Argentina, los riesgos y los beneficios que eso trae. Sí, no es fácil, no es nada fácil. Fabián, te agradecemos muchísimo el contacto. Hemos tenido un panorama realmente amplio de cómo está la situación del mercado porcino y además, bueno, estos dos temas que hablamos de los que se viene conversando mucho en el último tiempo, pero bueno, queríamos tener la visión desde alguien que está dentro del sector. Muchísimas gracias. Bueno, yo te agradezco a vos y saluda a la audiencia y nada, no creer todo lo que se dice y consumir carne de cerdo que es muy rica y es muy sana. Así es. Muchas gracias, Fabián. Que tengas una muy buena mañana. Igualmente. Gracias a vos. Hasta luego. Lo escuchamos al médico veterinario Fabián Amanto, es especialista en cerdos, es profesor de la Facultad de Veterinarias y también es asesor privado.